Nosotros no tenemos por qué formalmente hacer un exhorto, además yo repito que no vamos desde el gobierno a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes, a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes. Lo que está en curso, lo dije desde que tomé posesión, no se va a detener, porque no somos tampoco tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, a promover ninguna denuncia en contra de expresidentes. Y así lo dije desde que tomé posesión, porque estamos viendo más hacia adelante y yo creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición. Nosotros hicimos el compromiso de no hacer lo mismo y por eso, aunque no les guste a algunos, aquí hacemos denuncias y estigmatizamos a la corrupción, porque considero que eso es un gran aporte. Entonces ahora eso ya no se permite, no se tolera. El corrupto es mal visto. Aquí siempre he hablado de que el corrupto no solo se daña, afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares, presumiendo, con cargos de lujo, con malajas, viajes al extranjero, todo. Y era normal. Pues ahora no. Ahora les diría que hasta preocupa la situación de los hijos, de los corruptos, de los hijos, de los corruptos. Música . Música